Un oleaje anómalo se registró en la playa Chucuito, en el balneario de la Punta Callao, causando daños en estructuras e inundando la plaza y calles del distrito. La Gerencia de Defensa Civil del Callao ha delimitado un área de aproximadamente 150 metros para evitar que los veraneantes accedan al mar. Se han instalado bolsas con arena y una barrera de contención para frenar el avance de las olas, con el propósito de proteger las viviendas de los residentes. El Cuerpo General de Bomberos del Perú también ayudó a que los vecinos de la punta de Chucuito evacuaran sus casas ante una posible inundación. De acuerdo con el reporte de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, los oleajes anómalos en las playas del Callao son fenómenos que ocurren debido a la combinación de diversos factores oceanográficos y meteorológicos. Estos incluyen cambios en la presión atmosférica, fuertes vientos en la superficie del mar y la presencia de sistemas de corrientes marinas. Además, eventos distantes como terremotos submarinos o tormentas pueden generar oleajes que viajan grandes distancias y afectan las costas locales. Este fenómeno se presentará durante los tres primeros días de enero. En ese sentido, también se pronosticó la afectación del litoral de la costa norte y la costa central del Perú.